Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar la clase de vitaminas liposolubles, último tema del capítulo de lípidos dentro del curso de bioquímica médica. Entonces vamos a comenzar diciendo que las vitaminas son compuestos esenciales para la salud del ser humano y ya que no pueden ser sintetizados deben ser obtenidos siempre por la dieta. Y de las vitaminas tenemos de dos tipos, las liposolubles, que son las que vamos a revisar ahora, que son las que son solubles en disolventes orgánicos, las hidrosolubles, que son solubles en agua. ¿Y cuáles son las liposolubles? Son la vitamina A, la D, la E y la K, o ADEC. Estos son compuestos derivados de isoprenoides, que son sintetizados por condensación de las múltiples unidades de isopreno. Eso lo revisamos en una de las primeras clases. Por su naturaleza lipídica, necesitan de las sales biliares para su absorción, al igual que cualquier lípido, lo que vimos en la absorción de lípidos. Entonces un síndrome de mala absorción, alguna disfunción enzimática, por ejemplo de los ácidos biliares o alguna extericia obstructiva, también puede llevar a un déficit de vitaminas liposolubles. Su exceso y el déficit produce patología, ambas, y estas son almacenadas en el organismo, a diferencia de las hidrosolubles, que no son almacenadas. Entonces para la absorción de una vitamina liposoluble necesitamos la formación de las micelas mixtas, y necesitamos el mismo proceso, la acción de las enzimas, la endocitosis de la micela mixta, y después la incorporación al kilomicrón, y esto irá a los linfáticos. Y por ejemplo acá vemos, la vitamina A, D, E, K, todas se van a absorber en el yeyuno y en el hilo, por difusión pasiva. En cambio, vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, B1, B2, biotina, B12, necesitan por ejemplo un co-transporte acoplado a sodio, algunas de ellas. Otras son por difusión facilitada, y la pyridoxina, vitamina B6, será por difusión pasiva. En cambio, en lo que estamos viendo, todas las antivinas liposolubles utilizan la difusión pasiva para su absorción. Vamos a hablar entonces primero de la vitamina D, o vitamina antirraquítica. Es una vitamina con acción hormonal, se revisa bastante en lo que es el metabolismo del calcio, que es derivada del colesterol. Tenemos de dos tipos, la D3, o colecalciferol, que se va a formar por la radiación UV del colesterol en la piel de los animales. Por ejemplo, en la piel del ser humano, se forma la vitamina D3. Tenemos esa fuente propia de vitamina D3. Aparte de la fuente que es de la dieta. Lo que es vitamina D2, o ergocalciferol, se forma por la radiación UV del ergosterol vegetal. Recordar que el ergosterol es la molécula, por así decirlo, biomolecularmente equitativa al colesterol de los animales, de los mamíferos. El ergosterol en este caso es de los hongos, y el estigmasterol de las plantas. Van a tener la misma actividad biológica, la D3 y la D2, que es en la regulación de la captación de calcio en el intestino. Recordar que la vitamina D lo que va a hacer es estimular la absorción de calcio en el intestino y la reabsorción renal de calcio también. Y a su vez la resorción ósea, el metabolismo del calcio en los huesos. Acá tenemos un poco la estructura química de la vitamina D, con los amigos esteroideos del colesterol. Una vitamina derivada del colesterol. La vitamina D tiene dos fuentes, se va a ingerir con la dieta y se sintetiza en la piel, por la radiación ultravioleta. Para saber, algunas fuentes alimenticias de esta vitamina van a ser el aceite de hígado de pescado, el salmón, el atún, sardinas, muchos pescados, la yema de huevo, la leche, el hígado de pollo también, así como otros, la margarina, la mantequilla. Son fuentes de vitamina D. Pero se dice que una persona que tiene por lo menos lo suficiente de exposición al sol diaria, normalmente no necesita ingerir vitamina D con la dieta porque la exposición al sol da los requerimientos diarios necesarios de la vitamina. Vamos a hablar un poco de la digestión, absorción y transporte de vitamina D3. Hemos dicho que como toda vitamina liposoluble, necesitará la acción emulsificante de las sales filiares, se va a absorber a nivel del intestino, y la vitamina D de la piel o del intestino en sangre se unen a una proteína que se llama la D-Binding Protein, que es llevada al hígado y al riñón para su metabolismo, porque la vitamina D, la que se absorbe o la que se sintetiza a nivel de la piel, necesita ser activada. O sea, tiene dos activaciones, una activación a nivel hepático y otra activación a nivel renal, que son dos reacciones de hidroxilación, que nos dan al final la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriólogo, 1,25-didroxicolecalciferol, que ahora vamos a ver cómo es eso. Entonces, acá vemos la reacción general de la biosíntesis de vitamina D3. Vamos a tener que, a nivel de la piel, a partir del 7 de hidrocolesterol, con acción de la reagación UV, se va a formar la previtamina D, que también lo vamos a llamar colecalciferol o calciol. Y a este, como esta forma, también se ingiere por la dieta. Entonces, ya sea el colecalciferol que se forme en la piel o el que se ingiera con la dieta, tiene que ir primero al hígado. En el hígado sufre una primera hidroxilación en su carbono 25, formando el 25-didroxicolecalciferol o calcidiol. Después va el riñón, y en el riñón hay una segunda activación, que es una hidroxilación en el carbono 1, formando el 1,25-didroxicolecalciferol o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D recién. Por eso, por ejemplo, en insuficiencia renal crónica, el riñón no tiene la capacidad de activar la vitamina D, y existe deficiencia de vitamina D en estos casos, lo que nos da lo que se llama la osteodistrofia renal. Y también el riñón tiene la capacidad de inactivar a la vitamina D con una hidroxilación en su carbono 24, formando la 24,25-didroxicolecalciferol, que es una forma inactiva, con el fin de controlar el metabolismo del calcio, que es a lo que se dedica la vitamina D. Acá entonces vamos a ver un poco de lo mismo. Aparece el cuadro. Entonces, la biosíntesis endógena de vitamina D, estábamos diciendo, repetimos, que se da a partir del 7-deshidrocolesterol, con acción de la luz solar, nos formaremos el colecalciferol, que es vitamina D3 inactiva, ocurre una primera hidroxilación hepática, se formará el 25-hidroxicolecalciferol, una segunda hidroxilación a nivel renal, formando el 1,25-didroxicolecalciferol o vitamina D3 activa o calcitriol. Y también teníamos la forma inactiva, que es el 24,25-didroxicolecalciferol. Bien, ahora tenemos unos controladores. El mismo calcitriol, cuando se forma bastante, ejerce como un feedback negativo, es decir, va a inhibir su activación, inhibiendo la 1-alfa-hidroxilasa renal. Entonces, cuando tenemos buena cantidad de calcitriol, se inhibe la activación de la 1-alfa-hidroxilasa. ¿Y qué más estamos viendo? Acá el calcitriol está estimulando su inactivación. O sea, está estimulando la 24-alfa-hidroxilasa. Inhibe su activación y estimula su inactivación. Ese es su modo de regular la cantidad de vitamina D3 activa que va a haber. Vamos a tener que cuando tenemos aumento de calcio, también se va a estimular la inactivación de la vitamina D. Porque lo que va a hacer la vitamina D en realidad es incrementar el calcio. Su función acá nos dice aumentar los niveles de calcio y fosfato, promoviendo la mineralización ósea. Es una hormona esteroidea que tiene efectos en síntesis de proteínas. Por otro lado, ¿cuáles son los estímulos más importantes para la activación de la vitamina D? Vamos a tener que es la paratormona, que es una hormona completamente sinérgica a la vitamina D en muchos aspectos. En algunos no. La hipocalcemia y la hipofosfatemia son dos importantes estimulantes, ya que la vitamina D va a incrementar los niveles tanto de calcio como fosfato. Entonces estamos diciendo, ¿no? La vitamina D produce, se produce cuando el cuerpo se expone al sol o habrá en el queso, la mantequilla, margarina, leche fortificada con vitamina D, pescado y algunos cereales que pueden ser fuentes importantes de vitamina D. Entonces, tres funciones principales de la vitamina D. Incrementar la absorción intestinal de calcio, induciendo lo que es la síntesis de la calvindina 28K, que es una proteína que es necesaria para el transporte dentro del enterocito del calcio, es decir, de la membrana luminal donde se está absorbiendo en el intestino hacia la membrana basal. La calvindina 28K hace ese transporte de calcio. Va a reducir la excreción de calcio a nivel renal, incrementando su reabsorción en los túbulos distales. También moviliza el calcio del hueso, ello mediante la activación de los osteoclastos, que recordemos que son como unos Pac-Man que se comen el hueso, y aumenta la resorción ósea, bajo el mismo concepto. Entonces es una hormona de tipo hipercalcemiante. Al final, como va a incrementar la absorción de calcio a nivel intestinal, a nivel renal, y también estimulando la resorción ósea, los tres efectos van a, al final, aumentar el calcio en sangre. Por eso es una hormona hipercalcemiante, sinérgica con la paratormona. Entonces la vitamina D nos fomenta la absorción de calcio, esencial para el desarrollo de los dientes y de los huesos. ¿Qué recomendación nutricional diaria nos damos? 400 unidades internacionales. Entonces, para una buena salud ósea, la vitamina D es importante. Y hablando un poco de lo que es vitamina D2, esto hemos dicho que se obtiene por la irradiación de la luz UV al ergosterol, de las levaduras, que es un tipo de hongo. Y se utiliza como un producto comercial, como suplemento dietético de la vitamina D, ya que su estructura es muy parecida. Se puede añadir a la leche y a la mantequilla. Y con, ya esto lo hemos dicho, con una adecuada exposición a la luz solar, usualmente no es necesario la ingesta dietética de vitamina D o alguno de sus derivados. Su metabolismo va a ser idéntico al de la vitamina D3, es decir, va a pasar primero por el hígado, después por el riñón, para su posterior activación. Entonces, hablemos un poco de la deficiencia de vitamina D. Tenemos dos enfermedades. Una se llama raquitismo, que es cuando afecta a niños pequeños, y la otra es osteomalacia, cuando afecta a los adultos. ¿Cuál sería la causa de estas enfermedades? Poca o nula exposición a la luz solar, difícil, por ejemplo, en algún país como el nuestro, Perú, o en el sol que tenemos, pero en algunos países no es así la situación. O por una ingestión inadecuada de vitamina D en la dieta. Esto lleva a pérdida de calcio y fosfato. Si recordamos, las funciones de la vitamina D era promover la absorción de calcio a nivel intestinal, promover la absorción de calcio a nivel renal, y todo esto para que el hueso se pueda remodelar, y formar un hueso sano. Entonces, con la pérdida de calcio y fosfato, la matriz ósea se debilita, existe una desmineralización ósea. Entonces, la deficiencia o incapacidad de vitamina D causa raquitismo, lo que nos lleva al debilitamiento y ablandamiento de los huesos, por pérdida del calcio. Es una desmininización ósea, que puede llevar a fracturas patológicas en estos pacientes. Entonces, el raquitismo, cuando se ve en niños, nos lleva a retraso del crecimiento y deformación de los huesos por insuficiente mineralización. Se deforman, por ejemplo, vemos el fémur, se deforma de esta manera, y las trabéculas óseas tienen mayor diámetro, ya que no existe la misma cantidad de matriz ósea como si fuera un hueso normal. Y en los teomalas, en cambio, como ya el hueso creció lo suficiente, no hay retraso del crecimiento, solamente hay huesos débiles y desmineralizados. Se empiezan a debilitar. ¿Y qué ocurre con la toxicidad o el exceso de vitamina D? Porque generalmente esto se da por ingesta excesiva de suplementos dietéticos, como por ejemplo un niñito que ve unas pastillas de vitamina D, o de un complejo vitamínicos que tienen todas las vitaminas, y se los come como si fueran caramelos, algo así. Y ahí, por ejemplo, podría ocurrir una intoxicación por vitamina D. Por otros motivos es raro y es difícil que ocurra. Entonces solamente tenemos que ver cuáles son las funciones de la vitamina D. Si sus funciones son absorber el calcio a nivel del intestino, entonces habrá una absorción excesiva a nivel del intestino de calcio. También la resorción ósea, estimulación del osteoclasto, estará incrementada excesivamente. Entonces todo esto está incrementando el calcio acérico y nos está generando hipercalcemia. Bien, si bien es cierto, dentro del riñón, la vitamina D, lo que va a aumentar la reabsorción renal de calcio, llega un momento en que hay tanto calcio que el riñón ya no le va a hacer caso a la vitamina D. Entonces va a empezar a botar el calcio para tratar de eliminarlo, lo que nos genera hipercalciuria. Y cuando existe depósitos de calcio a nivel de los túbulos renales, empiezan a ver lo que son cálculos renales. Y también puede haber calcificaciones metastásicas en algunas arterias, por ejemplo. causando algún tipo de alteración vascular. Por ejemplo, podría ser infarto en miocardio, o soro en cerebro vascular. Pero es raro que haya una toxicidad por exceso de vitamina D, pero más o menos este esquema nos explica qué es lo que podría ocurrir. Recomendaciones de la ingesta de vitamina D en lactantes. Se dice que 0 a 6 meses debe ser 400 unidades internacionales. De 7 a 2 meses, también 400. 10 microgramos al día. En niños de 1 a 3 años, 600. De 4 a 8 años también. Niños mayores y adultos, de 9 a 70 años, 600 unidades internacionales. De más de 70, ya incrementa la necesidad de vitamina D porque existe un debilitamiento fisiológico de los huesos por sobre todo déficit estrogénico en mujeres y déficit de testosterona en los varones. Y en el embarazo y lactancio, 600. Pero se dice que de 10 a 15 minutos de exposición al sol 3 veces a la semana es suficiente para la producción de los requerimientos corporales de esta vitamina. Es decir, entonces no es necesario consumirla en la dieta, por así decirlo, si es que se tiene una buena exposición a la luz solar. Bien, hablemos ahora de otra vitamina. Es la vitamina A, también llamada antiseroftalmica. Este va a ser un alcohol primario insaturado de 20 carbonos insoluble en agua, soluble en solventes orgánicos. Posee tres formas activas. El retinol, el retinaldehido o retinal y el ácido retinoico. En las plantas, estas sustancias son sintetizadas como carotenoides, que son estructuras más complejas. Y en los animales son insinuidas en retinol. Los precursores de la vitamina A son los beta-carotenos. Sobre todo se encuentran en vegetales como la zanahoria, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de vitamina A y de beta-caroteno? En fuentes animales tenemos lo que son carne, pescado, por ejemplo, hígado, huevos y también productos lácteos como queso, leche. Y el beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A, va a provenir de vegetales de hoja verde, lechuga, albahaca, pinaca, frutas y también vegetales de colores intensos, como el rocoto, el ají, la zanahoria. Entonces, el beta-caroteno actúa como un antioxidante, precursor del retinol, que actúa como una hormona esteroidea. Y el retinil, que nos sirve para las síntesis de las glicoproteínas. El delta-11 si es retinal, que nos sirve para el ciclo visual. Y el ácido retinóico, que también actúa como hormona esteroidea. Entonces, tenemos todos estos derivados de vitamina A. Entonces, el beta-caroteno, o provitamina A, vamos a tener una oxidación intestinal, o una beta-caroteno-dioxigenasa, que nos va a formar el retinal de hido, que nos sirve para la visión. Después, con la retinol deshidrogenasa, nos va a formar el retinol, que se dice que se requiere para la reproducción, funciones de mantenimiento, por ejemplo, de los espermatozoides, en lo que es estículos y ovario. Y para el almacenamiento de la vitamina A, se tiene que esterificar con palmitato en el intestino. Y esto es transportado hacia el hígado, en los kilomicrones. Y se va, entonces, a almacenar como palmitato de retinol. Mediante una esteraza, puede volver a convertirse a retinol, y transportado, y ser transportado donde se necesite. Tenemos otra reacción, que puede ser una oxidación irreversible, formando el todo transácido retinoico, que nos sirve también para la diferenciación de los tejidos epiteliales, lo que es muy importante, del tubo digestivo, de pulmones, de la córnea. Esto nos sirve para, sobre todo, el mantenimiento de unos buenos tejidos epiteliales. Y para formar el 9-6 ácido retinoico, a través de la isomerasa de ácido retinoico. Acá, nos sirve también para el crecimiento normal. Y, actúa también con algunas hormonas, como la hormona tiroidea, o la vitamina D, en sinergia, en algunas de sus funciones. Entonces, tenemos todos estos derivados, que estamos viendo acá, de la vitamina A, cada uno con una función diferente. Entonces, funciones de la vitamina A, una es el ciclo de la visión, la diferenciación celular, lo que es el desarrollo fetal, respuesta inmunológica, crecimiento y audición. Y el beta-caroteno, como tal, es un antioxidante, que reduce el riesgo de cáncer, inducido por radicales libres de oxígeno. Entonces, el consumo de beta-caroteno, actúa siempre como antioxidante. Mucho tiene que ver el estrés oxidativo, los radicales libres de oxígeno, con el desarrollo de cáncer. Vamos a ver un poco el ciclo visual de la vitamina A. Para esto, hemos dicho que no servía el derivado delta-11 si es retinal. Esto ocurre en las células de la retina, sobre todo en los bastones. Entonces, delta-11 si es retinal, se va a unir a la opcina, para formar la rhodopsina. La rhodopsina reacciona mediante la luz que ingresa a través de los ojos. Esto genera un impulso nervioso que nos libera la opcina, nos deja el transo retinal, y se regenera de nuevo como 11 si es retinal. Esto sirve para una correcta visión. Entonces, tiene que tener la transformación de la rhodopsina por acción de la luz que ingresa a través de los ojos. El retinil fosfato va a actuar como dador de glucosilos en la síntesis de las glicoproteínas y los mucopolisacáridos, que estas dos proteínas son necesarias para lo que es la regulación del crecimiento normal y la secreción mucosa. Y por otro lado, retinol y ácido retinoico actúan como hormonas esteroideas con sus receptores intracelulares específicos y actúan afectando la síntesis de proteínas implicadas en lo que es crecimiento y diferenciación celular. Entonces, la vitamina A va a preservar la salud de los tejidos especializados como la retina, como hemos visto en el ciclo de la visión, el desarrollo de la piel y de las membranas mucosas, también ayuda al desarrollo normal de los dientes y el tejido blando y esquelético. Recomendaciones nutricionales diarias son 5000 unidades internacionales. Algunos aspectos más sobre la vitamina A hemos dicho que es necesaria para mantener un tejido epitelial sano va a impedir lo que es la síntesis de queratina de alta masa molecular como eso lo hace el retinol y el ácido retinoico. Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina A se empieza a sintetizar queratina de alto peso molecular y la piel se empieza a queratinizar. Se vuelve más dura. Y eso también ocurre en la córnea. Cuando la córnea se queratiniza, eso se llama serostalme. No se lleva, puede llevar hasta ceguera permanente. Entonces, también lleva la síntesis de las glicoproteínas importantes en las mucosas de los tejidos epiteliales y para ello el retinil fosfato se va a encargar. Y entonces, hablemos un poco de la deficiencia de vitamina A. Es diferente la deficiencia leve, moderada y la severa. La leve nos lleva a hiperkeratosis folicular lo que les decía, que se empieza a sintetizar queratina de alto peso molecular y nos da una piel queratinizada rugosa similar a una piel de gallina. Puede haber anemia ferropénica por movilización defectuosa del hierro. El retinol y el ácido retinoico son necesarias para la síntesis de la transferrina una proteína importante para la movilización del hierro por eso es que puede haber anemia ferropénica. Existe mayor susceptibilidad a infecciones y al cáncer ya que la queratinización de los epitelios es lo que estamos diciendo del tubo respiratorio, gastrointestinal y geniturinario lleva a que se puedan romper con más facilidad y pueda ingresar alguna infección. Hay mala regulación del crecimiento celular y no existe el efecto antioxidante del betacarotenos. Puede haber ceguera nocturna. Esto es la deficiencia leve de vitamina A. Entonces, esta es la hiperkeratosis en la piel lo que decía como una piel de gallina una piel rugosa que se puede romper con más facilidad y tenemos la carencia grave nos lleva a queratinización de la córnea a ello se le llama seroftalmia entonces eso nos puede llevar a infecciones oculares o hemorragias oculares acá lo vemos una córnea completamente queratinizada lo que nos lleva a amaurosis total o pérdida total de la visión o ceguera permanente porque eratinización de la córnea y en el exceso de vitamina A la vitamina A se va a acumular en el hígado en forma de palmitato de retinol algunos síntomas a lo que lleva el exceso de vitamina A es dolor óseo, dermatitis escamosa incremento del tamaño del hígado y el vaso hepatoesplenomegalia náuseos y diarrea es raro muy raro ingerir con los alimentos usuales la cantidad es tóxica de vitamina A y esto es un dato curioso no menos que una persona ingiera hígado de oso polar con regularidad que creo que es algo muy raro de repente en algunos lugares de la Antártica podrán hacer eso pero acá no se hace que tiene gran cantidad de vitamina A hígado de oso polar la mayor cantidad de casos será por exceso de suplementos farmacológicos como en la vitamina D lo que en la actualidad también es muy raro y las recomendaciones de la ingesta en bebés son de 0 a 6 meses 400 microgramos por día de 7 a 12 meses 500 microgramos por día niños 1 a 3 años 300 4 a 8 400 9 a 13 600 adultos hombres de 14 años a más 900 mujeres de 14 años a más 700 bien hablemos ahora de la vitamina E la vitamina E va a ser una vitamina que se va a participar también en la formación de los glóbulos rojos del músculo y otros tejidos más se le llama también tocoferol es necesario para la formación de células sexuales masculinas de los espermatozoides su función principal es ser un antioxidante natural va a ser una mezcla de descompuestos llamados tocoferoles que son estos este es el tocoferol estructura química dos anillos con una cadena hidrocarbonada y el tocotrienol también los anillos con una cadena hidrocarbonada entonces la mezcla de varias de estas unidades de tocoferol o tocotrienol va a ser la vitamina E la vitamina E se va a encontrar en que fuentes alimenticias en lo que es el maíz nueces aceitunas verdes vegetales de hojas verdes como pinaca por ejemplo aceites vegetales aceite de oliva lo que es el trigo el choclo y otras frutas secas también entonces el hígado de pescado también que se consume más en países orientales aceites vegetales de soya de algodón de germen de trigo y se dice que el aceite de cártamo que es un aceite vegetal tiene 80% de ácido linoleico que es un ácido graso esencial y es la principal fuente que existe de vitamina D el aceite de cártamo y entonces la vitamina E lo que va a hacer es proteger las membranas celulares y tejidos del daño ocasionado por oxidación y que es un antioxidante natural también ayuda a la formación de los glóbulos rojos y tiene alguna sinergia con la vitamina K va a ayudar también al funcionamiento de un sistema circulatorio saludable entonces las funciones de la vitamina E por ejemplo previene lo que es la oxidación de la LDL la LDL oxidada es mucho más aterogénica que la no oxidada es limpiador de oxígeno molecular y de radicales libres previene la peroxidación lipídica de ácidos grasos poliinsaturados que contribuye a lo que es el estrés oxidativo va a estabilizar a la coenzima Q colaborando en el transporte de electrones recordar la cadena mitocondrial la respiración celular va a facilitar la síntesis del grupo M aumentando los niveles de la ala sintasa y ala deshidratasa que son ínimas necesarias para la síntesis del EM en los glóbulos rojos inhibe la ciclooxigenasa en lo que es síntesis de prostalandinas y tromoxanos en todo también como antiinflamatorio entonces la deficiencia de vitamina E se dice que se da en niños prematuros alimentados con baja cantidad de vitamina D nos lleva a una anemia hemolítica que se va a corregir con la vitamina y en adultos ocurre en personas que tengan mala absorción de las grasas por cualquier causa lo que lleva a una disminución del tiempo de vida media de los eritrocitos también un problema de anemia recomendaciones de la ingesta en lactantes de 0 a 6 meses 4 miligramos al día de 7 a 12 5 miligramos al día niños dependiendo de la edad de 1 a 3 años 6 miligramos al día de 4 a 8 años 7 miligramos al día 9 a 13 años 11 miligramos al día y adolescentes y adultos de 14 años en adelante 15 miligramos en mujeres embarazadas también 15 y en mujeres lactantes se necesita un poco más en 19 miligramos al día no existe toxicidad o exceso de vitamina E reportado por eso es que no se vea revisado solamente se ha revisado su deficiencia y por último nos faltaría hablar de la vitamina K o vitamina antiemorrágica tenemos dos tipos de vitamina K lo que es la vitamina K1 o fitilmenaquinona que se encuentra en vegetales verdes y tenemos otra fuente de vitamina K que es la vitamina K2 o multiprenilmenaquinona que la sintetizan las bacterias de nuestro intestino dándonos esa fuente de vitamina K la función principal de la vitamina K va a ser ser un cofactor en la activación de los factores de coagulación vitamina K dependientes que recordamos que son el factor 2 7, 9 y 10 ¿qué es lo que hace la vitamina K? la vitamina K va a carboxilar una relación de carboxilación al factor de coagulación al precursor activándolo y esto nos da una vitamina K o reducida mediante la epoxido reductasa se regenera la vitamina K después la vitamina K reductasa regenera finalmente la vitamina K como estaba en un principio para que pueda volver a carboxilar un nuevo factor de coagulación entonces la función es de la vitamina K la activación de la protromina factor 2 activación de los factores 7, 9 y 10 todos ellos son factores vitamina K dependientes es un mecanismo de carboxilación dependiente de vitamina K y ¿dónde lo va a carboxilar? va a carboxilar en residuos de ácido glutámico dándonos ácido carboxilutámico entonces la síntesis de ácidos carboxilutámicos nos lleva a la activación de los factores de coagulación vitamina K dependientes también la vitamina K va a sintetizar residuos de ácido carboxilutámico en la proteína osteocalcina que es una proteína que representa el 15 a 20% de proteína no colagenosa del hueso fijando el calcio entonces ayuda también a la fijación del calcio la vitamina K por lo tanto es importante en la formación ósea junto con la vitamina D entonces hemos dicho la vitamina K como hidroquinona va a haber una reacción de carboxilación mediante la gamma glutamil carboxilasa el precursor del factor tiene un ácido carboxilutámico que va a terminar siendo un ácido gamma carboxilutámico ya un factor activado después la vitamina K epóxido mediante el epóxido reductasa se vuelve vitamina K1 después la vitamina K reductasa la vuelve a convertir a vitamina K o hidroquinona acá tenemos alguna aplicación farmacológica los fármacos cumarínicos como la warfarina y el ticumirol que son anticoagulantes orales lo que hacen es inhibir a la epóxido reductasa y a la vitamina K reductasa entonces impiden que la vitamina K se regenere como hidroquinona por lo tanto impiden la activación de los factores de coagulación vitamina K dependientes que son los más importantes sobre todo el factor 2 entonces la coagulación se detiene actúan como anticoagulantes entonces la warfarina como anticoagulante estamos diciendo que va a inhibir a la vitamina K epóxido reductasa y a la quinona reductasa estas dos enzimas lo que decían era volver la vitamina K epóxido que quedó después de la conversión de la activación de algún factor de coagulación para volver a regenerarla como hidroquinona entonces como los cumarínicos como la warfarina actúan a este nivel evitando la regeneración del hidroquinón y donde encontramos vitamina K la encontramos en la col que tenemos la coliflor las espinacas otros vegetales de hojas verdes sobre todo y también algunos cereales y sobre todo la fuente intestinal a partir de las transbacterias intestinales es muy importante la deficiencia de vitamina K la carencia es poco más frecuente porque como estamos diciendo las bacterias intestinales la van a sintetizar que puede traer algunos problemas es el aumento del tiempo de la coagulación hemorragia y se cree que puede intervenir en cierta manera en la osteoporosis por lo que es la osteocalcina la carencia más común se observa en los recién nacidos con madres que han seguido una terapia con anticonvulsivantes los anticonvulsivantes van a inactivar también a lo que es la vitamina K otras causas de deficiencia de vitamina K algún paciente con estericia obstructiva y enfermedades de mala absorción de las grasas por ejemplo algún estericia que tape los conductos de salida de los ácidos biliares no hará una buena absorción de la vitamina K junto con el resto de vitaminas liposolubles también pacientes con terapia antibiótica prolongada que destruye a todos los microorganismos intestinales un uso de antibióticos de amplio espectro van a barrer toda la flora intestinal que es sintetizada de vitamina K entonces puede haber deficiencia también los pacientes con insuficiencia hepática con cirrosis tienen deficiencia de vitamina K así como mala absorción de las grasas las recomendaciones del ingesto en lactantes son 2 microgramos día 7 a 12 meses 2.5 niños de 1 a 3 años 30 de 4 a 8 55 de 9 a 13 60 adolescentes y adultos de 14 a 18 años hombres y mujeres 75 y de 19 en adelante 90 microgramos de vitamina K bien eso sería todo por esta clase con esto se ha terminado el capítulo de lípidos espero que haya podido aprender de estos temas un poco complejos hay otros que son mucho más simples que algunos espero que haya podido serles de ayuda y síganos en el curso virtual del grupo Atlas un saludo un saludo y no no les